Seguimos en la noche. Vencer el delito en las calles implica que las cárceles reciban más y más delincuentes. En el caso de Colombia, según el INPEC, la institución estatal que administra y garantiza la seguridad en 142 cárceles del país, las prisiones tienen un sobrecupo del 30%. Precisamente el INPEC ha tenido que agilizar la salida de las cárceles de miles de reclusos que ya cumplieron sus penas para poder habilitar espacio para los nuevos capturados. Una de las preocupaciones del gobierno colombiano es el hacinamiento en las cárceles. El INPEC, el Instituto Carcelario y Penitenciario, es el encargado de la administración y la seguridad de los centros de reclusión en Colombia. Su director dice que la entidad no da abasto. El crecimiento en algunos centros carcelarios es de 1.9 y de 2.2. Es decir, que se nos están quedando los establecimientos carcelarios a nivel nacional un promedio de 1.900 y 2.200 presos por mes. Ahí tenemos un crecimiento poblacional. Según cifras del INPEC, actualmente 134.162 detenidos ocupan 142 cárceles en el país suramericano. La misma fuente indica que hay una sobrepoblación del 30%. Los constantes operativos de la policía contra el crimen en las calles, como lo ha revelado Noticias RCN de Colombia en el centro de Bogotá, hacen que la población carcelaria no deje de crecer. En las últimas semanas, el Ministerio de Justicia y el INPEC pusieron en marcha una estrategia para descongestionar las cárceles. Según cifras oficiales, el INPEC tramitó en el 2011 y en lo que va corrido de 2012, un total de 48.264 solicitudes de libertad, de las cuales ya se han otorgado 29.089. Hemos requerido realmente a los señores jueces que cuando los directores de los centros carcelarios hagan peticiones de libertad, esas peticiones de acuerdo a la ley sean concedidas a nuestros internos. Ahí tenemos un avance importante, tenemos muchos jueces que nos han concedido muchas peticiones de libertad y obviamente otras peticiones de libertad que van en camino. Si los señores jueces, en su sabiduría, nos aceptan nuestras peticiones, consideramos que podemos bajar las poblaciones de los centros carcelarios. Con esta medida, se han beneficiado 8.253 internos que ya cumplieron sus condenas, 18.738 más tendrán la libertad condicional y 1.998 pasarán a prisión domiciliaria. El gobierno ha reconocido que la Ley de Seguridad Ciudadana, que dio más herramientas a las autoridades para combatir a la delincuencia común, es uno de los factores que ha aumentado la población carcelaria. General Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, ¿cuál es el nivel de hacinamiento que tienen las cárceles en Colombia? Quiero preguntarle, ¿cuántos reclusos se calcula que ingresan a diario a las prisiones colombianas y cuántos salen? Sobre ese particular, los centros carcelarios, digamos que del año 2007 al 2009 había un crecimiento poblacional del 0.4. En el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, lo que corresponde al año 2011, el crecimiento poblacional ascendió al 1.47. Pero este año, que entra en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, el crecimiento poblacional está en el 1.9 en algunas cárceles y de 2.2 en otros centros penitenciarios. Es decir, que el ingreso de los internos a los centros carcelarios ha aumentado en un número importante. Se quedan mensualmente 1.900 o 2.200 presos del interior de los centros carcelarios. Es más la población interna que ingresa a los centros carcelarios que la gente que queda en libertad. Usted que conoce lo que pasa dentro de las cárceles colombianas, ¿sí se resocializan? Hay versiones que dicen que muchos de ellos terminan haciendo un curso peor de delincuencia en las cárceles y cuando salen a las calles son incluso reincidentes de este tipo de delitos. Mire, nosotros tenemos que confiar en los sistemas que tiene Colombia. El sistema colombiano penitenciario es un sistema que este año, inclusive, más de 19 países han visitado nuestras cárceles colombianas. Han explorado el sistema penitenciario colombiano porque avanzamos, obviamente, con algunas dificultades, pero avanzamos. No en vano, este año tenemos más de 19.000 internos en programas de estudio con la Universidad del País y con el SENA. El SENA nos ha ofrecido 125 carreras, entre carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Y ahí hemos vinculado una gran población de internos. Ya nos acercamos a los 20.000, tenemos 342 internos que están vinculados a programas de educación superior y se han implementado 517 proyectos productivos que le permitan a la gente prepararse. Nosotros decimos que avanzamos, mejoramos y lo que es más importante, formamos y transformamos los internos para que, obviamente, tengamos unos modelos cuando salgan en el trabajo de pospenado. Nosotros tenemos muchos casos importantes de resocialización que les hemos entregado a la sociedad internos que por alguna circunstancia de la vida cometieron un error, pero los hemos entregado a la sociedad resocializados y, obviamente, ellos han hecho, como diría, un acto de constrición de no volver a cometer error. Por eso, la reincidencia en Colombia ha disminuido. Este año, de la población nuestra de 110.000 internos en Colombia, yo podría decir que la población nuestra de reincidentes está casi entre 100.500, pero esa población hace unos años fue mayor. Ahí hay un trabajo, pero cuando usted mira a las mujeres resocializadas, consideramos que entre 10 mujeres, una reincide. Y ahí hay un trabajo importante porque las mujeres aprenden unos oficios al interior de los centros carcelarios que, finalmente, colocan en práctica para mantener su familia, sus hijos y resocializar y educar a su familia. En cambio, que en el hombre, podríamos decir que de 10 podrían reincidir 2, 3 personas. Pero también hay un trabajo importante. El señor ministro, ahora, dentro de un proyecto que se tiene de construcción de cárceles, también se ha planteado de tener cárceles agrícolas o cárceles como la colonia Peñal de Oriente, donde las personas van a aprender otros oficios que les permitan más adelante poder sostener una familia y poder resocializarse. Pues, General Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, queremos agradecerle mucho por habernos entregado estas declaraciones aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias, Yesid. Y, obviamente, por mi conducto, un saludo a todos los familiares de mis internos para que los visiten y no me los abandone porque ellos necesitan del calor y el amor de su familia. Nos vamos a una nueva pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy, preocupación por inseguridad en una de las capitales más importantes de América Latina. También en Cartagena, Colombia, saludamos al señor Emilio Ginés, presidente de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos de España, miembro de Naciones Unidas, jurista internacional. Bienvenido, señor Ginés, al programa. Con gran placer, muchas gracias por la invitación. Ya repasamos la posición de las autoridades, la posición de los centros carcelarios en Bogotá y en Colombia y también vimos estos videos donde hablaron las víctimas, entre ellos también los comerciantes. Pero vamos a evaluar la situación internacional. ¿Cómo está la criminalidad en América Latina y sobre todo los estudios que registran a ciudades como Bogotá como una de las más seguras a pesar de que se sigan registrando hechos como este? Bueno, yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que exponía el general Ricaurte. Yo creo que las medidas represivas no conducen directamente a disminuir la criminalidad. Yo en particular y en el trabajo que realizamos en Naciones Unidas somos totalmente partidarios y defendemos a ultranza las medidas preventivas, es decir, la prevención anticiparse a que las situaciones sucedan. ¿Eso qué conlleva? Eso conlleva unas políticas poliédricas, o sea, eso es un poliédro con muchas caras, en las que, indudablemente una de ellas es el factor seguridad, o sea, un factor importante, pero juega también la importancia, incluso para la propia ciudadanía, el nivel cultural, el nivel de trabajo, la falta de, la ausencia de discriminación de sectores, de la población, que si no, prácticamente no se les concede otra alternativa que el delinquir. Yo, por mi trabajo en Naciones Unidas y también como defensor de derechos humanos, he tenido la oportunidad de visitar muchos, muchos, muchos países del mundo. He visitado primero Europa y luego he visitado muchos países y en Latinoamérica conozco la realidad, bueno, una aproximación a la realidad de muchos países latinoamericanos. Y yo le puedo decir que el problema de Colombia es un problema común en gran parte de Latinoamérica y en unos casos era un poco mejor, pero también hay muchas situaciones mucho peores. Estaban ustedes comentando la situación de Argentina, los índices de Argentina, bueno, el nivel de criminalidad, efectivamente, pero el nivel de robo, el nivel de desamparo, el nivel de desestructuración social, también en países como Argentina, que es un país de alto nivel, por así decirlo, es muy alto, es muy alto, donde la población juvenil, los delincuentes juveniles, no tiene otra salida que la delincuencia, el delinquir. Yo he visitado centros de menores muy recientemente y donde el menor te dice, yo en cuanto salga de aquí voy a volver a lo mío porque no sé hacer otra cosa y porque no he tenido otras oportunidades en la vida. Y yo soy de profesión ladrón. Eso es muy grave, eso es muy grave. Eso significa que algo no funciona, algo no está funcionando. No están funcionando los sistemas sociales, no están funcionando los sistemas educativos. Sí. En países, incluso como Colombia, que son países de primer nivel, en donde es posible implementar políticas públicas que conlleven a una mejoría del nivel educativo. Y sobre las estrategias que pudieran aplicarse para combatir la delincuencia, como la restricción al porte de armas que parece tener éxito en Bogotá, estos sistemas de policía por cuadrantes de los que nos estaba hablando el general, ¿cuáles pueden ser las políticas más efectivas para el fenómeno en América Latina? Mire usted, yo en primer lugar me debo, un poco por prudencia, a escuchar a los expertos. Yo no soy policía y bueno, yo soy ciudadano y experto en derecho, en derecho internacional, experto en derechos humanos. Y yo lo primero que haría, a mí me parece que las políticas de portar armas, o sea, la famosa asociación del rifle americana, todo eso que hemos visto, en la facilidad de portar armas funciona, o sea, es un tema que incide directamente en el aumento de la criminalidad. Eso, por supuesto, ahí sí que hay que ser auténticamente, si me permite la expresión, controladores, no quería decir represivos. O sea, controladores, pero hasta la última instancia. Yo vengo de un país, yo soy español, donde realmente nadie porta armas de fuego en la mano, ni se utilizan las armas de fuego para dirimir contiendas, bueno, hay delincuencia que sí que las utiliza. Hemos tenido un aumento de la delincuencia proveniente de los países del este, donde venían con armas de guerra. Poco a poco se ha ido erradicando. En mi país, a pesar de una crisis económica brutal que estamos sufriendo, no ha significado un aumento de la criminalidad. Eso significa que ha habido políticas públicas acertadas. Ha habido políticas públicas acertadas. Señor Emilio Ginés, presidente de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos de España, miembro de Naciones Unidas, muchas gracias por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Ha sido un gran placer y, de nuevo, le reitero que estoy a su disposición y creo que tenemos los medios de comunicación y nosotros tenemos un trabajo en conjunto que hacer para crear una opinión pública y para ir construyendo entre todos un nuevo estado de bienestar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com Escriban en Twitter a arroba ntn24, también a arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia.